Ay, Jimmy, and she got me red-handed Creepy with the girl next Mi mujer me estaba llamando Digo algo Digo en el aire contigo perreando Con una Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uba, yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Uba Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno Baby tú me llevas al cielo Baby Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame por qué mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Fue Mi mal me estoy amando Tengo algo De hablar contigo peleando Con una Mi mal me estoy amando Pero yo no conto te Porque estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Mi mal me estoy amando 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 Tu me dejaste caer Por si no entendajen Tengo algo M conceptual ij Lamente Em 콸 Em Em Est You Gracias por ver el video.